un saludo a todos quienes disfrutan como yo de la cultura bendiciones para todos y bienvenidos hoy me estuve deleitando en el distrito de ras al ayn les daré un recorrido por el museo de jordania es un lugar muy interesante ya que reúne toda la historia y la cultura de este país y nos permite dar un vistazo al presente al futuro y al pasado de jordania inicialmente podemos ver cómo se manejaban por ejemplo los recursos hídricos antes y cómo se están manejando ahora en este lugar podemos observar sobre todo la parte económica y de los recursos naturales de jordania la evolución de las comunicaciones vemos un telégrafo y hemos tenido la suerte de que como en otros museos te dejen tocar todo y hemos probado hacer un mensaje como se hacía en épocas antiguas en este lugar es muy agradable poder tener la posibilidad de tocar las cosas de tener esta interactividad dentro del museo vemos también unos niños enviando mensajes por whatsapp y otras redes sociales este museo también nos cuenta la historia de la parte económica y de cómo maneja jordania sus energías tapía city o la ciudad de tapía estaba por ejemplo manejada a partir de la energía eólica y bueno aquí te explican todo en torno a cómo ellos están manejando y cómo estas energías alimentan sus días y pues todas sus actividades a pesar de que puedes ver las antiguas tradiciones vivas aquí este país convive mucho con la tecnología y la modernidad ambas se congracian diariamente para darle tanto a los visitantes como a los locales una vida más cómoda más agradable y con mayor acceso a todo tipo de posibilidades las piezas arqueológicas que vemos aquí pertenecen a diferentes culturas de diferentes épocas por ejemplo han vivido por estas tierras navateos amonitas romanos griegos cristianos y todo este espacio está lleno de la huella de estas culturas estas piezas han sido cedidas a este museo por parte del museo de arqueología que seguramente vamos a estar visitando más adelante y bueno podemos ver también cómo han influido esas culturas en la actual cultura jordana para que se forme el estilo de vida que han ido desarrollando en este tiempo luego tuvimos la suerte de encontrar una impresora que ha puesto nuestros nombres en tres diferentes idiomas navateo arameo griego y árabe antiguo y aquí tenemos impresos ya los nombres con todos esos idiomas es realmente muy lindo tener la dicha de poder acceder a otros tiempos a través de nuestra tecnología actual es increíble te recomiendo mucho que puedas venir a ver este lugar si pasas por aquí es importante comentar que la mayor parte de las piezas que puedes ver en este lugar son de más de cinco mil años atrás es increíble la resistencia que tienen en el tiempo las construcciones o los pedazos de construcciones estatuas y otras cosas como objetos de cerámica que han sido encontrados y bueno para que los puedas ver con detalle te invito a que vayas a la página web del museo porque tienen visitas virtuales y bueno te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo debido a la antigüedad y lo delicadas que son estas piezas específicamente son estas los famosos rollos del mar muerto es que no te permiten tomar vídeos y grabar en un espacio del museo pero nosotros hemos podido incluir este pequeño pedacito específicamente de los rollos del mar muerto vamos a hacer un programa especial porque en lo personal soy muy apasionada de este tipo de textos y vamos con la segunda parte del museo vamos a visitar la parte superior del museo que nos explican los aportes y los inventos mayormente del parte del mundo árabe a que han sido útiles hasta ahora para la humanidad no esta parte del museo es una cosa que a mí me ha fascinado porque tú ahí sí que puedes tocar todo puedes incluso ponerte la ropa que estás viendo que tienen aquí los personajes es absolutamente interactivo y me extraña que siendo un lugar tan lindo y que puedes tener una interactividad tan grande el lugar este vacío pero bueno aquí tú puedes tocar las pantallas y te hablan o en inglés o en árabe te explican sobre los inventos y tú puedes ver aquí cómo se ha inventado la medicina la farmacia la astrología y puedes jugar con todas estas cosas el álgebra la astronomía en fin cosas que nos ha aportado este lado del mundo que en la humanidad aún seguimos utilizando y que sin ellas no creo que hubiéramos llegado como humanidad hasta donde hemos llegado ahora nuevamente te invito a que puedas hacer una visita virtual te había dicho que voy a dejarte en la descripción del vídeo la página web del museo para que puedas también acceder a la información y divertirte como yo lo estoy haciendo aquí con el zodíaco probablemente la visita virtual no no van reflejar de forma justa todo lo que es este museo pero al menos te sirve para poder tener mayor información y deleitarte también con las piezas que hay aquí las piezas históricas como los enrolitos del mar muerto como ves es un lugar que te ofrece muchísimo acceso tecnológico y por lo menos a mí es algo que me ha sorprendido la verdad en el país de donde vengo no tenemos museos así esta área es dirigida específicamente a los niños tanto para enseñarles sobre la naturaleza como para que puedan aprender sobre su historia oral no tienen textos que son textos virtuales lo que les entretiene mucho a los niños y también tienen un espacio donde los pueden simular ser otras personas les proporcionan trajes y cosas así donde pueden tomarse fotografías este es el área donde tú puedes aprender sobre cómo ha sido creada la medicina por quienes ha sido creada cuáles eran los procesos que ellos solían hacer y aquí te presentan tres personajes que son tus asistentes y tú haces de cuenta que tú eres el personaje principal quien ha creado o ha empezado con esto de la medicina y como les decía es un lugar absolutamente hermoso y divertido y la siguiente y la despedida del lugar es el área de la farmacia de aquí vamos saliendo y vamos a ver un par de cositas más aquí de camino a la salida tienes una sala que es como una sala de cine pero con una visión arquitectónica un poco más futurista que también te va contando sobre la historia de los inventos y esta parte gracias por ver el vídeo no olviden darle like y suscribirse si les ha gustado para más contenido